Vamos a hablar a esta hora de señoras, Karencita. Sí, de señoras. De si usted es muy señora, o sea, usted es muy señora. Por ejemplo, no sé, ustedes así de primerazo, si les digo, ¿Se creen muy señoras, señoras? ¿Cómo, cómo, Karencita? ¿Se creen muy señoras, así? Yo digo que no, pero ahora tengo miedo con el análisis que nos va a hacer, Karencita. ¡Claro! Por ejemplo, hay cosas que le dan a uno como el tema de señora, como, por ejemplo, las maticas. ¡Uy, sí! El tema de las maticas es del derecho a decir doña. Pero porque está mal si dan vida, le dan aire puro. Doña Max. ¿Por qué no nos agradece el resto que nosotros conservamos un poco de naturaleza en nuestras casas para que ustedes se oxigenen mejor? Tienes razón, Tienes razón, Doña Max. Exacto, por ejemplo, eso. Fijarse en cómo trastearse las maticas para que se trasteen muy bien, para que no haya ningún problema. Cuando uno ve a alguien de 25, 30 años engomado en un vivero, tres horas de shopping y que sale feliz y que sale frustrado porque tú puedes comprar alguna mata, Doña. Exacto, Doña. O, por ejemplo, disfruta usted mucho, pero mucho, de ir a hacer mercado. Mucho, mucho, mucho. Pero el súper plan, por favor, llévenme a hacer mercado. Natalica, yo te estaba contando que... Es mi plan de todos los sábados a las 9 de la mañana. No, no puede ser. Muy temprano. Pero es que a esa hora llega el camión con los bultos fresquitos. ¡Uy, Natal, va a la plaza! Yo voy a un Fruber y todos los sábados, efectivamente, a las 9 de la mañana, llega el camión con todo un nuevecito. Estoy confirmando que la edad... ¡El camión! No, no hace los años que uno tiene, sino que la edad... Pero ¿por qué está mal? No, no está mal, Doña Natalia. Si eso lo hace feliz, disfrútenlo, Doña Natalia. Te preocupa tremendamente el hecho de que las cocas empiecen a desaparecer y no coincidan, es un problema muy grave en tu vida. Sí, yo que vivo con Romis guardo aparte mis cocas para que no se pierdan las tapas. ¿Ustedes no llevan coca en ninguna parte? No, pues no es llevarla, es preocuparse demasiado porque la coca coincida, porque se le pierda la coca. ¿Cuánto? Yo hace rato no tengo coca. ¿Cuánto vale una coca, Natal? ¿No tiene coca? ¿Cómo no tiene coca? ¿Entonces qué lleva? Una barata. No, Carecita, yo no traigo nada. Hay unas de... Uy, mucha plata. Sí, hay unas de vidrio. Mucha plata, no, Carecita, está discusionando. Y vamos a hacer mucho que si uno vive solo, gasta más plata. En el mercado, que en un corrientazo. De acuerdo. Claro. ¿Cuánto vale el corrientazo de David? Mi corrientazo, Maxito, lo consigo en 11 mil pesos. ¡Muy bien, 12! ¡Ah! ¡No! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿50 y... Claro. ¿Usas pantuflas porque se te enfrian los pies? Uy, no, no. ¿Te convertiste en una señora? Sí. Medias peluditas. Muy lindo, que aquí se... Guardas imágenes de decoraciones bonitas en Pinterest. No. Sí, sí, tengo una carpeta de decoración. Pero un momento. ¿Tienes...? Yo quiero... Sí, dígame, doña, Max. Las chanclas y las alpargatas, las quimbas son muy cómodas. ¿Qué es más tío, pues, señor viejujo? ¿Unas chanclas bien bacanas o unos de esos crocs gigantes de 20 mil? Ah, pero... No, pero los crocs son cómodos. No, pero es que eso ya es no tener gusto. Eso ya no es el que... ¡Ah, es no tener gusto! No, perdón, los crocs... Uy, no, eso se ve horrible, pollo. Son súper cómodos. Son súper cómodos. ¡Horrible! Tienes una tasa horrible, es horrible, es que es horrible los crocs. Horribles, pero cómodos. No, por eso... Cuando uno ya piensa solo en comodidad, así se vea horrible. Señora, pollo, ¿no? ¿Tienes una taza favorita? ¿Qué dijiste? ¿Ahí saqué mi señora? Ahí sacaste tu señora. Se la saqué yo a la fuerza porque estaba... ¡Prendes velas cuando te sientes estresado! Claro, para meditar. Claro, para meditar. Para ser yo. ¡Ay, doña Karen! No hay intención a la velita. ¿Comen verduras, pero por gusto? O sea, por gusto. Me encantan las ensaladas. Sí, ay, yo también como... Soy muy señora, soy muy señora. Natalia, ¿cuántas veces tienes 50 y qué? 29, pero me encanta ser señora. 56. Me encantan esos hábitos de señora. ¿Prefieres la ropa interior cómoda? Uy, no, yo sí no he entrado en esa. No, esa no he entrado. O sea, ropa interior cómoda, exacto. Ah, pero es que el top es sexy y cómodo. Eso, es que hay unas muy incómodas con varilla, cosas así. Uy, horrible. Se les sale. Uy, sí. Ah, bueno, sí, ahí sí, Karen lo que dices, es verdad. El top, a mí me parece que una mujer con top se ve sexy. Y para ustedes es cómodo, entonces es perfecto. Y para nosotros los hombres también. ¿Qué top? Un calzoncillo, un boxer. No, 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 un boxer así. Es que en estos días hay tanga para hombres, no sé si Cristian. Yo uso los briefs. ¿Tú usas tanga? Uso briefs, pues que son como, hagan de cuenta como el aspido, el diseño de un aspido. ¡Oh! Ese es el que yo uso. Ay, no sé. O sea, que tiene el borde delgadito, ¿cierto? No tan más gruesito, pero sí es como el, no es el típico calzoncillo como de viejizo. O sea, marca la mitad de la nalga, si usa jean. No, 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 no es cachetero. No, no es cachetero. Es como que, o sea, no hay que hacer calzoncillo de señor, sino que baja un poquito más hacia la pierna, pero no es boxer. Exacto, no es tan largo como el boxer, pero tampoco tan cortico como el calzoncillo. Es un calzoncillo que no supo si quería hacer calzoncillo o boxer. Es un intento y se quedó en la mitad. Exactamente. Pero hagan de cuenta, no es pido de los nadadores. Muy bien, Cristian. Algo así. Pero ya me estoy de acuerdo, o sea, primero, o sea, por comodidad, no, pues obviamente no está cómodo, pero... Pero tampoco así que uno diga, uy, el viejito que se baja. Claro, que no, un quickly no se baja y los de viejito ahí, no. Cada mañana tu corazón empieza a brillar con vibra en las mañanas.